Esta es la Estatua de la Libertad, una estatua impresionantemente grande que visitan millones de personas cada año. Pero comparada con la estatua que encabeza esta lista, esta imponente estructura, parece mucho más pequeña. Desde la mayor representación de Buda, hasta un proyecto demencial que lleva más de 75 años en construcción, he aquí las estatuas más altas del mundo. Y ahora empecemos con nuestra primera estatua en este vídeo, la Estatua de la Libertad con una altura de 93 metros. Podría decirse que es la estatua más conocida de todo el mundo, así que supongo que no necesita más representación. Representa a Libertas, la diosa romana de la libertad. En una mano sostiene una antorcha sobre su cabeza, y en la otra una tablilla que representa la fecha de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. La Estatua de la Libertad fue creada como regalo del pueblo francés a Estados Unidos. Mide la impresionante cifra de 93 metros de altura, lo que es sorprendente si se tiene en cuenta que se construyó hace más de 100 años, cuando los materiales de construcción y la tecnología no eran tan avanzados como ahora. Lo más impresionante es que toda esta estructura tuvo que desmontarse por completo una vez terminada en Francia. Después tuvo que cruzar todo el Atlántico durante varias semanas a bordo de un barco de vapor, y finalmente se volvió a montar cuando llegó a América. Hoy en día, la Estatua de la Libertad se ha convertido en un impresionante símbolo de libertad para los Estados Unidos, y se ha convertido en una de las estatuas más visitadas del mundo. Aunque no es tan popular ni tan visitada como la Estatua de la Libertad, la siguiente estatua es aún más alta. Con sus 99 metros, la Gishan Wanzhin, de China, es una de las estatuas más emblemáticas del mundo. Representa la figura budista conocida como Wanzhin, de los mil brazos y once cabezas. Aunque la estructura no tiene mil brazos, sí tiene once cabezas, y para ser justo sería bastante difícil construir mil brazos de este tamaño. Gishan Wanzhin mide 99 metros y ofrece una vista panorámica de las montañas que rodean la ciudad de Ningxian. Además, la estructura está chapada con una fina capa de bronce, que le da su icónico acabado metálico. También se necesitaron nada menos que 36 millones de dólares para completar el proyecto. Los fondos proceden de un esfuerzo conjunto del gobierno, del condado, empresas locales y varias organizaciones religiosas. Según las creencias budistas locales, los múltiples brazos de la figura representan la incomparable compasión de Wanzhin hacia la gente. Por otro lado, las numerosas cabezas y ojos permiten a la figura contemplar las desgracias de todos los que acuden a visitarla. A continuación, el Diakanon de Sendai, con exactamente 100 metros de altura, fue la estatua más alta del mundo cuando se construyó en 1991. Aunque muchas otras han superado su altura en las últimas décadas, sigue siendo una estructura impresionante por sí sola. La estatua se encuentra en Japón y representa la figura de la diosa de la compasión en el budismo japonés, conocida localmente como Kanon. Pero lo más interesante de esta estatua en particular no es su imponente altura ni su sobrecogedora figura, sino lo que esconde en su interior. La entrada a Daikanon, de Sendai, tiene forma de boca de dragón, un símbolo importante en el budismo. Mientras tanto, en la escalera que sube hasta la cima, hay otras 108 estatuas budistas que representan cada una, un deseo humano terrenal. La siguiente es la estatua de la Madre Ucrania, la más alta de Europa, con una altura total de 102 metros incluido el pedestal. El monumento que domina la capital ucraniana, Kiev, representa a una guerrera con una espada en una mano y un escudo en la otra. En la actualidad, el escudo contiene el blason ucraniano, pero no siempre fue así. Curiosamente, tanto el significado simbólico como la representación física de esta estatua no siempre han sido así. En realidad, este monumento se construyó en 1979, cuando Ucrania aún formaba parte de la Unión Soviética. La estatua se llamó originalmente Monumento a la Madre Patria, y se construyó como símbolo de la victoria soviética contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La figura femenina debía representar la personificación de la Madre Patria Soviética. El escudo incluso solía representar el emblema del Estado Soviético en lugar del de Ucrania. Sin embargo, todo esto cambió hace muy poco, en agosto de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Para distanciarse aún más de sus raíces soviéticas, Ucrania decidió retirar el emblema soviético de la estatua y sustituirlo por el suyo propio. Además, le cambiaron el nombre, así que hoy el monumento sirve a un propósito renovado en medio de un conflicto en curso. Puede que la figura de la siguiente estatua esté sentada, pero no te dejes engañar. La estatua de la creencia de la India es una de las más altas del mundo, incluso sin su pedestal. Con una altura total de 112 metros, es la representación más alta del dios hindú Shiva. El proyecto comenzó a construirse en 2013 para atraer visitantes a la ciudad y servir como lugar de peregrinación y culto. La estatua se construyó utilizando un método único en el que se colocaron capas y capas de refuerzo para garantizar su estabilidad. La parte más interna de la estructura es de hormigón armado y está rodeada por una rígida estructura de acero, que sirve de armazón al monumento. Pero la cosa no acaba ahí. La propia estructura de acero también está rodeada por otra capa de hormigón moldeado, que luego se recubre de cobre y zinc en el exterior. Una parte muy interesante y entrañable de este proyecto es que a pocos pasos de la estructura principal, hay una instalación más pequeña de Nandi, el toro celestial de Shiva, que le mira desde abajo. A medida que avanzamos en la lista, la siguiente estatua ostenta el récord de la más alta del mundo durante 15 años consecutivos, la Ushiku Daibutsu. Es una estatua de bronce de 120 metros de altura. Así que cabe preguntarse, ¿cómo se construye a semejante escala? Para esta se utilizó un método que empleaba bloques, chapados en bronce, que se asemejaban previamente al suelo antes de combinarlos en una sola estructura. Este método se denomina método de muro cortina. Es similar a cómo se construyen los rascacielos. Primero se colocaba una columna de hierro y acero que servía de marco para el resto de la estructura. Después, el cuerpo de la estatua se dividió en 20 niveles verticalmente diferentes, en los que se colocaron uno a uno los bloques que la componen. El uso de planchas de bronce para la estatua también ayudó a la construcción, ya que era relativamente más ligera en comparación con los marcos de acero habituales en otras estatuas altas. Representa el Buda Amitabha, sentado sobre un loto gigante. La estructura, junto con el resto de jardines e instalaciones circundantes, se construyeron en honor del monje budista japonés conocido como Shinran. En el interior de la estatua se encuentran varias instalaciones como la sala que cuenta con más de 3.000 estatuas doradas de Buda, que en realidad sirven como monumentos conmemorativos de los difuntos. Cada vez más alto tenemos la Garuda Wisnu Kenkana, en Indonesia, con una asombrosa altura de 122 metros. Es la primera estatua de esta lista que representa más de una figura. De hecho, el monumento representa una importante escena de la mitología hindú. En la historia, la deidad Garuda acepta ser montada por Wisnu a cambio del elixir de la vida. Este monumento es el más alto del país, además de ser la estatua más alta del mundo de relevancia hindú. El diseño de esta estatua fue tan intrincado y preciso que toda la estructura se dividió en más de 700 módulos individuales, que se crearon en una fábrica especializada a más de 800 kilómetros de distancia. Por si eso no era suficiente, ya que los 700 módulos se cortaron en al menos 1.500 piezas más pequeñas, porque eran demasiado pesadas para levantarlas con grúas durante la construcción. Debido a su gran tamaño, los residentes locales temían que la estatua fuera demasiado molesta durante su construcción. Algunos líderes religiosos incluso argumentaron que podría alterar el equilibrio espiritual de la isla. Finalmente, el proyecto salió adelante, ya que el beneficio de atraer turistas y actividad económica a la zona resultó ser una perspectiva mucho mayor que las preocupaciones antes mencionadas. Con sus impresionantes 129 metros de altura, la Lyquium Sequia es la tercera estatua más alta del mundo. Sin embargo, a pesar de su impresionante altura, no se sabe mucho de ella. Y probablemente sea la estatua menos visitada de esta lista. No solo se encuentra en una zona muy remota, sino que ahora mismo es extremadamente difícil entrar en ella. El proyecto tardó un total de 12 años en completarse, ya que se financió íntegramente solo con donaciones de los residentes locales. Como explicación rápida, el Lyquium Sequia representa a Buda Gautama en el proceso de renacimiento. El segundo Buda reclinado de 101 metros en el suelo representa la encarnación anterior. Mientras que la propia estatua principal representa al que ha alcanzado la iluminación. A continuación damos un gran salto en altura, siguiendo con las estatuas que representan a Buda, el Buda del Templo de la Primavera, situado en China, es tan enorme que resulta casi difícil comprender su escala. Ojo, porque con sus 208 metros, la altura de los dedos de los pies de la estatua ya supera la de una persona normal. Y curiosamente, el exterior de la estructura se fabricó con una combinación de cobre, acero y 100 kilos de oro auténtico. Esta mezcla hace que la estructura brille incluso cuando se observa desde lejos. Cuando se terminó en 2008, el proyecto costó 140 millones de dólares, casi el triple de las estimaciones iniciales. Hoy en día, el Buda del Templo de la Primavera ostenta el récord de ser el monumento búdico más alto, además de ser la segunda estatua de cualquier tipo más alta del mundo. A diferencia de todas las estatuas mencionadas anteriormente en esta lista, la Shiv Smarag de Bombay, India, en realidad no se ha construido. Pero a pesar de ello, los planes para su construcción son alucinantes. La estatua medirá 212 metros de altura y tendrá su propia isla artificial en la costa de Bombay. El monumento representará al rey guerrero indio Shivaji I, montado a caballo y blandiendo una espada en la batalla. Pero además de la estatua, la isla albergará diversos servicios, como un monumento conmemorativo, un museo, una galería y un anfiteatro. Incluso está previsto conectar la isla con el resto de Bombay mediante una ampliación de la red de metro de la ciudad. En un principio, el proyecto tenía de plazo hasta 2021, pero a causa de la pandemia de COVID-19 no pudo concluirse a tiempo. Los creadores del proyecto pidieron una prórroga de un año, hasta octubre de 2022, pero ese plazo también ha pasado ya hace tiempo. A día de hoy, más de un año después de la prórroga, los avances reales en el proyecto son prácticamente nulos. Lo único que se ha logrado hasta ahora han sido un par de prospecciones submarinas y geológicas alrededor del emplazamiento. A día de hoy, la isla artificial sigue sin existir, por lo que está por ver si el Shiv Smarak se completará algún día. Con una altura sin precedentes de 240 metros, la estatua de la unidad de Kebadia, India, es con diferencia la estatua más alta del mundo. A diferencia de la mayoría de las estructuras mencionadas anteriormente en esta lista, esta estatua no representa una figura religiosa o una personificación abstracta. Representa a una persona real de la historia reciente. Se llama Balabai Patel. ¿Pero quién es exactamente este hombre? ¿Y qué ha hecho para recibir el honor de que se le dedique la estatua más alta del mundo? Balabai Patel fue una figura muy importante en la historia contemporánea de la India. Es conocido por ser una figura decisiva en la lucha por la independencia del país de los británicos en 1947. Los historiadores suelen referirse a un discurso que pronunció en 1942 ante cientos de miles de personas como uno de los principales puntos de inflexión del creciente movimiento nacionalista e independentista de la India. Inmediatamente después de la independencia fue el primer ministro del interior y viceprimer ministro de la India. La construcción de la estatua que recuerda a Patel comenzó en 2013, exactamente el día de su nacimiento. Como guiño al nombre de la estatua, hubo un movimiento que recogió maquinaria agrícola de donantes dispuestos a reutilizarla para obtener el hierro necesario para la construcción. A pesar de la envergadura de la obra, solo se tardó cinco años en completarla. En el 143 aniversario del nacimiento de Patel, en 2018, el monumento fue finalmente inaugurado y abierto al público. Lamentablemente nunca llegó a ver su propio monumento, pero su historia y su impacto permanecen hasta nuestros días. Un momento, si esta era la estatua más alta del mundo, ¿por qué hay otra? Pues esta última estatua aún no está construida. Parece que la India aún no está satisfecha con su récord actual y planea construir algo aún más grande. Este es el proyecto de estatua del señor Rama. Un plan demencial para una estatua que se alzaría a una altura total de 252 metros. El monumento previsto representará a la deidad hindú, conocida como Rama, con su emblemático arco y flecha, junto con un paraguas en lo alto. Aunque no se ha decidido el emplazamiento exacto de la estatua, los promotores del proyecto ya han obtenido permiso para iniciar la construcción, en algún lugar de la ciudad de Ayodhya, el supuesto lugar de nacimiento del mismísimo Rama. Pero a pesar de todos estos ambiciosos planes, en realidad no se ha materializado mucho desde que esto se anunció por primera vez en 2017. La última información que conocemos hasta ahora es que se realizaron pruebas de suelo en el lugar en 2018 y que cinco empresas ya habían sido preseleccionadas para trabajar en el proyecto. Aparte de esto, también queda por ver si este proyecto se hará realidad. ¿Qué? ¿Crees que las estatuas inacabadas de esta lista se terminarán algún día? ¿Y has visto alguna de las otras estatuas en la vida real? Dínoslo en los comentarios de abajo. Como siempre, gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.